El pago de Ataminsky, que grande la paisanada, que mangroza de cuente, y se canta vieja su vidala. En el duelo del Chabamé, allá al frente de la plaza, quedó de duelo una noche al irse Don Coco Bata. Pero están los acordeones, que se salen de la vaina, y no hay mejor homenaje, que a quien ama la bailanta, que tocar un Chabamé, que marcuenta y metas barra, que el paisano atamisqueño, no es chicharón de mis cachas. ¡Vamos a saludar! ¡Aquí está el príncipe de mi puya! Para el maestro Coco Bata, que desde el cielo, nos está bendiciendo con lluvia a todos los antiaveños. ¡Esto es Chabamé! ¡A la bailar! ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Y ahí se ve, poquita, se abre la mano, voy a la tache! El pago de Ataminsky, que grande la paisanada, que mangroza de cuente, y se canta viejas de gala. ¡Y en el duelo del Chabamé, que hay un frente en la plaza, que no baila una noche, que dice Don Coco Bata. Pero están los acordeones, que se salen de la banda, y no hay mejor homenaje, para que ama la bailanta, que tocar un Chabamé, que marcuenta y metas barra. ¡Y el paisano, no hay mejor homenaje, que no hay mejor homenaje! ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Para las chicas de Salamina, para los chicos que han venido con mucho cariño de Buenos Aires, aquí estamos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Violín, que se está poniendo la cosa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! ¡A pensar! Para los chicos de Cosacusito, y a ver la pala de todos los chicos que han venido con mucho cariño! ¡Vamos! Esa mi alma, a un sentimiento puro, está en medio del corazón, amores donde sientes esas ganas de verlas, de estar juntos y juntos en un ciudadano. Esa mi alma, a un gran deseo, porque lo que se habla, sus prensa, su existir. Este es Garnito Jiménez, el perretorre, a su Santiago querido, con este estilo, y con este estilo. La villa de Camisa se amaba en el corazón ¡Vamos! ¡Vuelan todas mis cigarritos! ¡Trabando los gritos con algo! ¡Vuelan todas mis cigarritos! 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 ¡Vuelan todas mis cigarritos!